Sin vida fue encontrado el trabajador de la reserva Las Torres en última esperanza, Bruno Barría. El ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama, instó al legislador a cambiar la ley para que no vuelvan a ocurrir casos como el de la libertad condicional de Adalio Mancilla. La alcaldesa de Puerto Natal, Antonieta Ollarzo, aseguró que entregará todos los antecedentes a la Contraloría por la contratación del abogado Carlos Hidalgo. A poco más de dos semanas para que comiencen las clases. Padres, madres y apoderados comienzan a hacer las compras de los útiles escolares. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Zona Austral, Servicios Funerarios Proteger, presentan ITV Noticias Central. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Se temía esto sin vida. Fue encontrado Bruno Barría Matamala, el trabajador de la reserva Las Torres, en el Parque Nacional Torres del Paine, en la provincia de Última Esperanza. Había desaparecido en el lugar el 8 de este mes. Tras casi una semana de búsqueda del baquedano desaparecido en el lago Nordenhall, Bruno Barría Matamala, en la comuna de Torres del Paine, hoy hubo novedades y fue hallado el cuerpo sin vida del funcionario del Hotel Las Torres. El trabajador fue encontrado tras calar una red en el lago que fue arrastrada hacia la orilla del mar. Pasado el mediodía lo dio a conocer mediante un comunicado el establecimiento en que se desempeñaba Bruno. Con gran pesar comunicamos que fue hallado el cuerpo de nuestro amigo y colaborador Bruno Barría Matamala. Después de seis días de intensa búsqueda, agradecemos el trabajo de la Armada de Chile, Carabineros de Chile, CONAF, ACUA Chile, OXIAN, Patagonia Rob, la ONG SAR, Voluntarios, Comunidad y todo el equipo de Náutica Operaciones Logística, Guardaparques, Guías y Baquianos de Reserva Las Torres que aportaron a la búsqueda de Bruno. Horas más tarde la Armada dio a conocer las circunstancias, cómo fue encontrado el cuerpo del Baquiano. Durante las jornadas de la mañana del día de hoy, 14 de febrero, se pudo encontrar un cuerpo sin vida en las aguas del lago Nordensuola. Esta, aparentemente, todo coincidiría a que la persona encontrada sería el jinete desaparecido la semana pasada, cosa que será confirmada a la próxima hora por el Servicio Médico Legal. Desde la Armada agradeció la ayuda de diversas instituciones y personas que participaron en la búsqueda de Bruno. Durante esta jornada se da cierre efectivamente a la rebusca de esta persona y se agradece a todos los voluntarios, ONG, CONAF, Carabineros que participaron en la rebusca. Ahora se viene la labor del Servicio Médico Legal, pero las características son coincidentes con el baquiano que se estaba buscando en el lago Nordensuola. Bruno Barría trabajó más de siete años en la Reserva Las Torres. De lo que expresan en ese comunicado, se agrega que era un hombre muy querido, que gustaba del sector, del paisaje y de los caballos. Muy lamentable la información a sus familiares y amigos, las sentidas condolencias. En otro ámbito informativo, el ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama Rebolledo, instó a legisladores a cambiar la ley que otorga la libertad condicional. Esto al referirse al caso del crimen del joven Roberto Verdugo Vargas. Tras el emplazamiento que ha tenido el mundo político al Poder Judicial acerca del caso del homicidio de Roberto Verdugo Vargas, el ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama, se refirió al buñado caso e instó a los legisladores a cambiar la ley si no quieren libertades condicionales en ese tipo de casos. Si una persona nos puede oponer la situación de que va a derinquir, va a volver a derinquir, como cometer un nuevo delito contra las personas en este caso, es ponerse la mentalidad de la persona que es condenada y que sale en libertad. La ley faculta a otorgar la libertad de condicionales cumpliendo ciertos requisitos y las personas tienen derecho a postular. Si el legislador quiere no otorgar libertades condicionales, modifique la ley. También el ministro habló acerca de cómo se trata la libertad condicional, además de la ponderación con el comportamiento anterior. Si una persona que cumple con todos los requisitos, por ejemplo de conducta, que su comportamiento al interior de un penal no tiene problema, los informes le son favorables, uno le puede otorgar la libertad condicional, pero no se puede poner el caso de que no vuelva a delinquir. Entonces es una situación que uno no puede prever, ojalá que nunca suceda, pero sí muchas veces pasa como lo que ha pasado en esta ciudad. Estamos hablando de una reincidencia de forma juvenil y después ya como adulto. Y ahora este tercer caso que es el caso específico del caso de Roberto Verdú. Sí, efectivamente, según lo antecedente tenía reincidencia. Es lamentable que eso suceda, pero no nos olvidemos también de que hay un homicidio también que fue en la época cuando era menor de edad, ¿no es cierto? Entonces, si se considera o no se considera para eventuales beneficios. También los tratados internacionales pueden decir que cuando sea menor no se considera. El ministro Valderrama sabe de la realidad magallánica, ya que trabajó en la región. Además, tiene conocimiento de la idiosincrasia de la zona y que casos han ocurrido a lo largo del tiempo. En la edición informativa de ayer damos cuenta de un requerimiento de la Contraloría a la Municipalidad de la Comuna de Natales por la contratación de un abogado. Hoy la alcaldesa de esa ciudad, Antonieta Ollarzo Alvarado, se refirió al caso, dijo que todos los antecedentes serán enviados a la Contraloría y que para ello tiene 60 días de plazo. Ayer le contábamos acerca de que la Contraloría iniciaría un proceso disciplinario a la alcaldesa de Natales por la contratación del abogado Carlos Hidalgo. Hoy el municipio salió al paso de este oficio. Nosotros tenemos 60 días para poder informar respecto a las observaciones de la Contraloría y los abogados y equipos desde la corporación están preparando el informe y que ya incluso la secretaria de la corporación hemos tenido una reunión y este informe ya está bastante avanzado y se enviará antes del plazo establecido a la Contraloría General de la República. Ahora, la verdad que la Contraloría está ejerciendo su rol fiscalizador y por lo tanto es natural y creo que es muy importante que la ciudadanía sepa que la Contraloría General de la República tiene la facultad y la competencia de fiscalizar todos los actos administrativos municipales. Bueno, en primer lugar creo que hay que dejar en claro que los titulares de la prensa hoy día son bastante sensacionalistas considerando el contexto en que nos encontramos. Recordemos que dentro de los objetivos que tiene la prensa es que la prensa tiene que educar, tiene que informar y tiene que crear opinión. Entonces siento que en este sentido la información no es completa porque nos salimos nosotros entrevistados y no se nos ha preguntado cuál es el proceder que hemos tenido nosotros como corporación. Desde el municipio agregaron que la corporación entregará todos los antecedentes. Para ello tienen 60 días de plazo para hacerlo en la Contraloría. A ver, por favor no alcance, quien escuchó ya en informativo sabrá de esto, dijimos claramente lo del requerimiento de la Contraloría a la Municipalidad de Puerto Natales, pero también al cierre de la nota que fue lo que en lo particular agregué que ITV Noticias había contactado con la Municipalidad de Puerto Natales y que la respuesta fue mañana habrá un pronunciamiento sobre el particular. Bueno, falta poco más de dos semanas, 17 días para que comiencen las clases. Es una fecha poco esperada por niños, niñas, jóvenes, ¿no? Sin embargo, ya los padres, las madres, los apoderados comienzan a hacer las compras de útiles escolares. Adiós a los viajes familiares, las semanas de relajo y las múltiples tardes jugando con los amigos. Cada vez quedan menos días para que los niños y jóvenes de Magallanes y del resto de Chile vuelvan al periodo escolar. Es por esto que los locales ya se están preparando en materia de útiles escolares. Comenzamos nuestra temporada escolar el día 30 de enero. Estamos muy contentos porque el público ha recibido muy bien nuestros productos que son particularmente de nuestra marca Artesco, que es nuestra gran alianza en todos los artículos escolares. Estamos muy preocupados también de tener precios competitivos. Estamos viendo los precios de nuestra competencia para que nuestros clientes en Sánchez y Sánchez puedan tener siempre la mejor opción. La verdad que la venta ha sido muy buena esta primera quincena. Esperamos que después del 15 obviamente la gente se venga más y así que tenemos muy buenas expectativas de aquí a fines de febrero. Como todos los años, el llamado es el mismo. Adelantar la compra de útiles para evitar aglomeraciones. Ante esto, padres y apoderados, junto a sus más pequeños, ya comenzaron la tarea de prever a sus niños con los materiales. No mucho porque no me gusta mucho el colegio. Pero me gusta volver a ver a mis compañeros. Me gusta porque normalmente aparecen más las cosas antes del colegio que después del colegio. Me adelanté un poquito para evitar muchas aglomeraciones de personas. Hay menos personas en estos días. Comprando la lista antes que me pille el tiempo y más la gente. Habíamos empezado a comprar al principio de mes, pero la lista útil de uno de los niños quedó postergada un poco por el tema económico. Nos basamos principalmente en los uniformes, que eran los más costosos. Y nos quisimos adelantar un poco porque sabemos que al final de mes va a estar esto lleno, lleno, lleno. En realidad a mí siempre me gusta adelantar las cosas porque después hay mucha gente, ya mucha fila, eso ya no... Sí, siempre me gusta adelantarlo antes porque después ya no hay. La gran mayoría de colegios comenzarán sus clases este 3 de marzo, por lo que es importante que estén preparados para dar comienzo a este nuevo ciclo escolar. Primera pausa comercial de la noche, cuando regresemos hoy fue el día internacional del amor, de los enamorados, de las enamoradas y de la amistad. La plaza Gobernador Muñoz Gamero se llenó de flores, hubo una intervención urbana. Familia Flor, ya les contamos más. Renueva tu lugar de estudio en Sánchez y Sánchez. Comienza el 2023 con un nuevo escritorio, sillas gamer, mesas de juego, libreros para mantener en orden este nuevo año de estudio. Ven a escoger tu nuevo escritorio o revisa nuestro catálogo online en www.sánchezysánchez.cl y entérate de todas nuestras ofertas y productos nuevos. Empieza el año con el pie derecho y renueva tu espacio en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. El primer festival de verano 2023 se vive en Punta Arenas. Este 17 y 18 de febrero te esperamos en el Parque María Betty desde las 19 horas para vivir el primer festival de verano 2023. El 17 de febrero, Banda Fortaleza, Pioneros del Sur, Banda Conmoción. Y finalmente, el 18 de febrero, Sugar y Chancho en Piedra. Festival de verano 2023. Punta Arenas, Ciudad Antártica. Servicios Funerarios Proteger. Somos una atención inmediata y personalizada las 24 horas del día, capaces de resolver todos los detalles. Somos un especializado equipo técnico y mano a su servicio para una completa solución funeraria. Somos su apoyo para el más lindo homenaje y la mejor despedida. Anticipe con nosotros decisiones importantes. Solo contáctenos. Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. ITV Patagonia. Siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. En Punta Arenas, los mejores espectáculos están en Dreams. Este viernes 3, ven a cantar y tararear sus canciones. En el tributo a una de las voces chilenas más populares del momento. Mon Laferte. El sábado 4, una joven figura de la música chilena. Luis Pedraza, ganador del programa de... Scanner Sur. Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Centro Audiológico de la Patagonia. Brinda atención integral al paciente con problemas de audición y equilibrio. Contamos con modernos equipos y un completo equipo de profesionales especialistas, cuyo objetivo es integrarlo nuevamente al mundo del sonido y del movimiento. Realizamos exámenes con tecnología avanzada como audiometrías, terapias de maniobras de reposición y rehabilitación vestibular. Además, venta y reparación de audífonos. Ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales. Ya se lo adelantaba en el Día Internacional del Amor y de la Amistad. Punta Arena y la Plaza Benjamín Muñoz Gamero en particular se llenaron de flores. Hubo una intervención urbana del artista visual Felipe Betancur. Colores. Así fueron creadas las chicas superpoderosas. Pero también, de esta forma, se vivió este San Valentín en Punta Arenas. En donde en la Plaza de Armas Muñoz Gamero, el artista visual Felipe Betancur realizó una intervención urbana denominada Familia Flor. Como parte del plan de gobierno para recuperar las calles. Creíamos importante apoyar este tipo de iniciativas que, como bien señalaba, nos permiten a contribuir, obviamente, a promover una ciudad más amigable, más colorida, mucha más amorosa. Pero también y por sobre todo poder aportar al proceso de recuperación y empoderamiento de parte de la ciudadanía de los espacios públicos. Sabemos que esto es una de nuestras prioridades cuando vemos los altos índices de delincuencia. Por ejemplo, las altas tasas de inseguridad que tenemos en nuestro país. Creemos que, a través del arte y la cultura, podemos justamente contribuir a disminuir eso, a poder generar más espacio, a empoderar a los vecinos y las vecinas. La intervención hizo partícipe a la ciudadanía, que pudo hacer uso de estas máscaras y vivir de primera fuente el evento. Además, se contó con música en vivo, bailarines y, por supuesto, muchísimas flores. Claro, todos los artistas regionales de la gran región de Magallanes han sido invitados y convocados. Están todos acá con música, con teatro, con danza. Estamos todos acá con muchas ganas de compartir el amor, la amistad. Y, claro, es una idea que va creciendo, como las ideas, como esto que representa un poco los pensamientos, la imaginación, el florecer de las personas. Las capuchas de flores fueron parte de un proyecto de reciclaje textil. Y en el lugar también regalaron corazones a quienes paseaban en este día tan especial. En el día del amor, en el día San Valentín, dicen que no hay luna como la de enero, ni amor como el primero. Nos vamos mejor a otra información, ¿les parece bien? Porque hoy se efectuó el balance, la cuenta de la Fundación de Deportes, que depende de la municipalidad local. El año pasado se invirtieron más de 178 millones de pesos. Esta jornada del municipio realizó un balance de la Fundación de Deportes durante el año 2022. En el año que finalizó, hubo un presupuesto de más de 178 millones y medio de pesos. Primero destacar que estamos trabajando bajo la visión del directorio y en estricta relación con las asociaciones deportivas, viendo cuáles son sus necesidades principales para que nosotros podamos ayudar en donde ellos no estén recibiendo ningún tipo de apoyo. Entonces, como dijo el señor alcalde, estamos viendo la posibilidad de traer selecciones que se preparen para los Panamericanos en Punta Arenas, que los vecinos tengan esa opción. También estamos viendo la posibilidad de hacer torneos que ya hicimos el año pasado para darle continuidad y fundamental seguir con el tema del Deporte Federado. Dentro de la temporada 2022 hubo apoyo directo a los deportistas puntaarenenses con resultados. Un segundo lugar en los Juegos Bolivarianos. El fichaje en un club español de básquetbol. Además de un quinto lugar en un Panamericano infantil. El balance, como ustedes pueden escuchar y ver en la exposición que hizo nuestro coordinador, fue bastante positivo con toda la problemática que todo el mundo ya conoce, que está de más reiterarlo. Pero aún así encontré que el año 2022 fue demasiado bueno para las condiciones que teníamos. Excelente. Y las prohibiciones que tenemos para el próximo año, también contropesos por el aumento del IPC y todas las cosas más caras, que se yo, pero igual nuestro presupuesto fue aumentado en un 25%, pero con todas las cuestiones económicas igual va a ser un poquito menos. Pero igual tenemos esperanza de poder realizar actividades tan buenas como lo que hicieron este año que recién pasó. Dentro de la memoria también se mencionó clínicas de diversos deportes, en donde destacó la visita de Tomás González en la comuna. Y hoy un total de 13 personas, ex trabajadores portuarios de Puerto Natales y Punta Arenas, recibieron lo que esperaron por tanto tiempo. Digo por tanto tiempo, porque lo esperaron por lo menos 10 años. La pensión de gracia. Una jubilación con dignidad es lo que desde hace aproximadamente 10 años esperaban 16 ex trabajadores portuarios. Lamentablemente, tres fallecieron sin poder ver concretado lo que hoy finalmente se completó con la entrega de pensiones de gracia por parte del gobierno. En este caso, en la jornada hoy día se entregaron estos decretos que corresponden a un acuerdo que tiene el Ministerio del Interior con el sector portuario a nivel nacional. Y para la región, el Departamento Social realizó este trabajo durante todo el año pasado y se recopilaron los documentos que están de acuerdo a la normativa. Se hizo entrevista a cada familia, a cada trabajador y se envió eso al Ministerio del Interior porque esa es la modalidad de trabajo. Recordemos que las pensiones de gracia son un beneficio que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran viviendo una situación de vulnerabilidad social. Bueno, estas pensiones de gracia, tal como se ha señalado aquí, son un reconocimiento al duro y esforzado trabajo y el esfuerzo de los trabajadores portuarios. Que efectivamente a través de las pensiones de gracia se puede efectivamente generar un grado de compensación a ese esfuerzo, a ese trabajo pesado que desarrollan en los puertos de nuestra región. Los beneficiados estuvieron muy emocionados de recibir esta pensión, que les permitirá tener una vejez mejor. Por el momento, el gobierno está revisando a otras tres personas que no alcanzaron a recibir este beneficio. Y se está trabajando también para que el próximo año otras personas puedan ser beneficiadas con esta pensión. Segundo pausa comercial y después el bus de la justicia ha recorrido en total en la región de Magallanes 19 rincones. Detalles muy pronto. Esta vuelta a clases, todo lo que necesitas, lo encuentras en Sánchez y Sánchez punto CL. Cuadernos, lápices, pegamentos y toda la lista de escolares está en tu tienda favorita, Sánchez y Sánchez. No lo pienses más. Que la vuelta a clases sea entretenida con los productos que tenemos preparados para tus hijos en www.sánchezysanchez.cl. ¡Somos magallánicos! Nueva tienda en Zona Franca. Fashion Factory llega a revolucionar la moda masculina en Punta Arenas. Con marcas exclusivas. Tommy Hilfiger, Calvin Klein y Polo Cambridge. Encuéntranos en el corazón de Zona Austral, Módulo 27. Y déjate sorprender por estas grandes marcas que tenemos para ti. En Fashion Factory, te estamos esperando. Especial Jardín en Crosur, Zona Franca. Herramientas manuales, horquillas, tijeras y palas. Herramientas eléctricas como cortapasto, orilladoras y cortacetos. Gran variedad de maceteros en diferentes formatos. Invernaderos para cultivar y cuidar tus plantas. Plantas artificiales desde 15 y hasta 110 centímetros de alto. Además, mangueras, conectores y aspersores. Lo que necesitas está en Crosur, Zona Franca. Centro Audiológico de la Patagonia. Brinda atención integral al paciente con problemas de audición y equilibrio. Contamos con modernos equipos y un completo equipo de profesionales especialistas. Cuyo objetivo es integrarlo nuevamente al mundo del sonido y del movimiento. Realizamos exámenes con tecnología avanzada como audiometrías, terapias de maniobras de reposición y rehabilitación vestibular. Además, venta y reparación de audífonos. Ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales. ¡Gracias! 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 Nuevo Changa Unity. Descubre un nuevo universo. Más avanzado para la toma de medidas, para fabricar lentes de última generación y máxima tecnología. Ofrecemos el servicio de atención y prescripción de lentes ópticos o de contacto con consultas completamente equipadas y profesionales altamente capacitados. Óptica y centro visual UV óptica. Sácate un 7 desde regreso a clases con Cosme Nocera. Más de 80 años al servicio de la familia magallánica. La tienda más conveniente. Te esperamos con artículos de calidad para satisfacer las necesidades de uniformes y artículos escolares en nuestros locales de tienda, zapatería y librería. Encuentra todos los útiles escolares que tus hijos necesitan en un solo lugar y los uniformes de todos los establecimientos educacionales de Punta Arenas junto al mejor crédito y facilidades de pago. Cosme Nocera. Te esperamos en nuestros locales de calle Borges con la atención y la calidad de siempre. Se lo adelantaba antes de los comerciales. Este bus de la justicia recorrió Magallanes. En total pasó por 19 rincones de nuestra región. La última parada que va a tener la máquina va a ser el 16 de febrero en la zona franca. Este bus ha recorrido 19 rincones de la región de Magallanes, como Cerro Castillo, Río Serrano, Torres del Paine, Cerro Guido, Villa Camerón, entre otros lugares. Es el bus de la justicia. Bueno, a mí me tocó ir a acompañar al bus a la gira. La verdad es que hubo muchas atenciones, más de 70. Esta semana pretendemos hacer más, pero en definitiva el bus no busca cantidad, sino que busca la atención de personas que, por condiciones geográficas, no pueden llegar a los centros donde están los tribunales. En caso de Porvenir, en caso de Natale, acá en Punta Arena. Y finalmente el objetivo creo que se cumplió con creces. Llegamos a puntos bastante extremos. Estas son las últimas fechas en Magallanes. El 15 de febrero en la Municipalidad de Río Verde y el 16 de febrero la última parada en zona franca. Cuando hablamos de generación de políticas públicas con énfasis territorial y democratización de los accesos para todos y todas, efectivamente, está en una muestra de cómo el Estado, a través del Poder Judicial, llega a todo el territorio nacional, particularmente en la región de Magallanes y en provincias como Tierra del Fuego, llegando hasta Villa Camerón y Timauquel, dando atención a más de 70 personas. En la región de Magallanes, donde debemos visualizar que son 70 personas que no tenían cobertura o no contaban con todos los accesos de mayor facilidad. Así que esta iniciativa, articulada por el Poder Judicial, permite dar una señal de descentralización y de democratización de acceso a la justicia. Con más de 70 atenciones a los usuarios, las principales materias que consultaron tienen que ver con familia, civil y penal. Y un total de 458 personas fueron diagnosticadas con cáncer en la región de Magallanes durante el año 2021. Sí, 2021. No le entregaron la cifra del año 2022. Bueno, la Secretaría Regional Ministerial de Salud dio a conocer hoy una campaña. Se llama Hoy Mejor Que Mañana. Entre las meditaciones de la clase de yoga impartida en el estadio Elige Vivir Sano de Punta Arenas, se dio a conocer la nueva campaña de prevención de cáncer del Ministerio de Salud, hashtag Hoy Mejor Que Mañana. Se ha bajado y hemos logrado bajar también dentro de esto los tiempos de espera que se tienen dentro de las listas de espera. Estamos mejorando la atención de la APS, por lo tanto, esta campaña que hoy día involucra el cáncer es también absolutamente un complemento, un componente que nos da el acceso universal al derecho de la salud que hoy día ha propuesto el presidente Gabriel Boric. Justamente en torno a las listas de espera yo le quería consultar, como gobierno, acciones que se estén tomando para acelerar estas esperas. Bueno, a los últimos trimestres del año 2022 llegó una remesa, lo que hizo efectivamente que pudiésemos utilizar los pabellones dentro del sistema de salud, dentro de nuestro hospital, para así poder ir bajando los tiempos de espera en la respuesta que tenemos que dar nosotros como gobierno. Es que el deporte es una de las mejores vías para prevenir la enfermedad, que según las más recientes cifras de 2021, fue diagnosticada en 458 personas durante ese año. Bueno, en nuestra región, a nivel nacional, tenemos distintos tipos de tumores que van variando según las regiones en cuáles son los más frecuentes. Entonces tenemos, en nuestra región, la principal causa de muerte es el cáncer de mama. Tenemos otras regiones en que el cáncer gástrico, el cáncer pulmonar, también son factores o son causas muy relevantes. Participantes de la clase de yoga agradecieron la instancia, pues es importante tener conciencia sobre el tema. O sea, de hecho ha sido súper positivo. Yo llevo dos años tomando este tipo de actividades y lo mejor es que es gratuito. Las disciplinas que están dando nos aportan un montón, un montón para nuestra salud. Sobre todo que somos una región en que estamos tan encerrados que no podemos hacer actividades al aire libre. Las actividades físicas para prevenir el cáncer serán de forma gratuita, en diferentes horarios y para distintos tipos de públicos. El detalle lo pueden encontrar en las redes sociales de la Secretaría Regional Ministerial del Deporte. Renueva tu lugar de estudio en Sánchez y Sánchez. Comienza el 2023 con un nuevo escritorio, sillas gamer, mesas de juego o libreros para mantener en orden este nuevo año de estudio. Ven a escoger tu nuevo escritorio o revisa nuestro catálogo online en www.sanchezysanchez.cl y entérate de todas nuestras ofertas y productos nuevos. Empieza el año con el pie derecho y renueva tu espacio en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Servicios funerarios proteger. Somos una atención inmediata y personalizada las 24 horas del día, capaces de resolver todos los detalles. Somos un especializado equipo técnico y mano a su servicio para una completa solución funeraria. Somos su apoyo para el más lindo homenaje y la mejor despedida. Anticipe con nosotros decisiones importantes. Solo contáctenos. Escáner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scanersur.cl En Punta Arenas, los mejores espectáculos están en Dreams. Este viernes 3, ven a cantar y tararear sus canciones en el tributo a una de las voces chilenas más populares del momento, Bon Laferte. El sábado 4, una joven figura de la música chilena. Luis Pedraza, ganador del programa The Voice Chile, te canta sus mejores canciones. Show desde las 23 horas, gratis con tu entrada al casino. Te esperamos en Dreams Punta Arenas. ¡Pura diversión! El primer festival de verano 2023 se vive en Punta Arenas. Este 17 y 18 de febrero. Te esperamos en el Parque María Betty desde las 19 horas para vivir el primer festival de verano 2023. 17 de febrero. Banda Fortaleza. Pioneros del Sur. Banda Conmoción. Y finalmente, el 18 de febrero. Sugar y Chancho en Piedra. Festival de verano 2023. Punta Arenas. Ciudad Antártica. ITV Patagonia. Siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue en nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a mergas. Infórmate en nuestros medios digitales. Muy bien, llega la hora de despedirnos. La hora de agradecerles, como siempre, su compañía, al haberse informado con nosotros. Ah, y recordarles que a partir de las 10 de la noche, ITV Patagonia está autorizada a transmitir promoción para mayores de 18 años. El complemento de este informativo, de inmediato, ITV Tiempo con Viviana Vargas Gutiérrez en la conducción. Y después una película. No puede ser otro el título, es muy apropiado. Un ángel enamorado. Hasta mañana, buenas noches. Nos vamos a ir con estas imágenes. El 14 de febrero es el día del amor de los enamorados, el día de San Valentín. Pues bien, hubo una actividad bien especial, una intervención urbana en la plaza Benjamín Muñoz Gamero. Con el título Familia Flor, del artista visual Felipe Betancur. Se usaron máscaras para vivir de primera fuente el evento. Además, se contó con música en vivo, bailarina y, por supuesto, muchas, muchas flores. Las capuchas de flores fueron parte de este proyecto de reciclaje textil. Y en el lugar también regalaron corazones inflables a quienes paseaban en este día tan especial en ese lugar. El día de los enamorados, el día del amor. Bueno, y a propósito, al buen amar nunca le falta quedar. Y al amor mal correspondido, ausencia y olvido. Buenas noches. Sánchez y Sánchez. Sánchez. Somos magallánicos. Zona Austral. Servicios funerarios proteger. Presentaron. ITV. Noticias Central.